La viagra vuelve a sus raíces y proponen usarla para combatir enfermedades cardíacas. El citrato de sildenáfilo, componente clave del famoso fármaco para el tratamiento de la disfunción eréctil, podría ayudar a prevenir enfermedades cardíacas, según informan científicos de la Universidad de Roma la Sapienza. Los doctores llaman a realizar un estudio más detallado del efecto. Anteriormente, otra empresa farmacéutica también intentó sintetizar una sustancia para tratar las enfermedades del corazón, pero un estudio reveló efectos colaterales. Y siguiendo con temas de relaciones humanas, hoy la doctora Claudia Campos recibe la siguiente pregunta de Verónica. Y dice, quisiera saber cómo puedo tener la confianza de que mi pareja no me esté mintiendo. Muy buenas noches, amigos y amigas. Vero, las relaciones de parejas son complicadas y el tema de la confianza es uno de los más delicados. La verdad es que no podemos saber con certeza si nuestra pareja nos miente o no, y más bien nos basamos en lo que conocemos de ella a través del tiempo en la relación. Por eso es importante darse tiempo de conocer a alguien y observar cómo es. Si estamos con alguien que tiende a mentir a otras personas, es muy probable que nos mienta a nosotros también. Si por el contrario se trata de una persona que suele ser honesta y congruente, no es muy probable que mienta, o por lo menos no en cosas realmente importantes. Si el miedo es a una infidelidad, nuevamente es recomendable observar cómo ha sido nuestra pareja anteriormente. Las personas suelen repetir los comportamientos que ya se han presentado antes. Así es que si tu pareja ha engañado anteriormente y no lo ha trabajado, es más probable que lo haga otra vez si él no ha analizado el porqué de su comportamiento de infidelidad. La confianza es un voto de fe. Uno decide creer en lo que la pareja dice porque de lo contrario, la relación se vuelve una tortura llena de celos, de estar vigilando al otro, y de dudar de todo lo que hace y dice. Al estar en esta situación, vale la pena que te preguntes, ¿para qué quiero estar con alguien en quien no confío? Pregúntate si realmente ha hecho algo para que tú generes esta desconfianza, o si más bien es una inseguridad tuya y un miedo a que te llegara a mentir, pero en realidad no ha sucedido. De ser así, la confianza debe recobrarla a través de tu seguridad y amor por ti misma. Hasta la próxima, amigos, y recuerda, dice el amor, no a la violencia.